¡Suscríbete! ¡Ey! 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 ¡Ok! ¡Empezó la rumba! Aquí ahorras en combo y llévate todo lo que te gusta a un precio insuperable. Aprovecha el 28 de febrero y el 20 de marzo en combo que aquí, Gran Aquí y Super Aquí tienen para ti. Aquí gasta menos y ahorras más, no te pierdas la oportunidad de llevar los mejores productos a un precio buenísimo. Aprovecha del 28 de febrero y el 20 de marzo en combo aquí, Gran Aquí y Super Aquí tienen para ti. ¡Vaca blanca flaca, vaca blanca flaca, vaca blanca flaca, vaca blanca flaca, vaca blanca flaca! ¡Ahora! ¡Vaca blanca flaca, vaca blanca flaca, repita! ¡Vaca blanca, flaca! 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 ¡Vaca blanca, flaca, ñaño! ¡Pero lo intentó! ¡Me gusta la gente que intenta! ¡Ví, tú no intentas, te quedas sentadote ahí! ¡Bú! Tenga la bondad. No importa, dale, mi flaca tan bella, muchas gracias. Que Dios te pague por tu actitud. Llévate la ruleta con el muchacho incluido. Gracias, papito. Muy amable. Muy gentil. ¡No lo escucho! ¡Si es verdad! ¿Qué más da? ¡Soy feliz! ¡No nos rompas este embrujo, mujer! ¡Quédate por siempre junto a mí! ¡Epa! ¡Palmita está arriba! ¡Quiero ver ese ánimo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Epa! Esto es para usted y el público le va a dar un aplauso por esos años de vida que usted tiene. ¡Qué belleza! ¡Me encanta! Una persona que tiene el cabellito blanco significa que ya dio mucho a la sociedad durante su juventud y que ahora necesita recibir de ella. ¿Cómo? Por lo menos haciendo lo que ustedes hacen, dándole un aplauso. ¡Qué bacán! ¡Qué bueno! ¡Así queremos envejecer! ¡La saco! La gente en Colón la pasa súper chévere. Aquí estamos.